Ahorrar sin importar el motivo es siempre una buena idea. Ya sea para iniciar tu patrimonio, para irte de viaje o solo para tener unas finanzas más sanas. En este video vamos a dar algunos tips para hacer rendir tu dinero al máximo. Yo soy Carla y no olvides suscribirte para que no te pierdas más contenido como este. Haz un presupuesto. Hay tres conceptos que tienes que tomar en cuenta al hacerlo. Primero, tus ingresos, que es todo el dinero que recibes cada mes, como tu sueldo, pensión o bonos. Segundo, tus gastos fijos, como la renta, el súper, transporte y cualquier otra cosa en la que tengas que gastar cada mes. Y por último, las deudas que tengas, como una tarjeta de crédito, compras en tiendas departamentales o un gasto diferido. Recuerda que en tus gastos también debes incluir un poco para esparcimiento. Es parte de tu día a día.